Bienvenidos nuevamente a mi canal mis pasteles mis postres pues miren aquí les dejo este video de estas ricas conchas y esta es con la misma masa de las conchas simplemente que a estas no les puse la costrita así que espero que les guste el video muchísimas gracias por estar aquí Voy a estar haciendo la masa de las conchas con nuez Estoy haciendo la receta de María Ortega solamente que yo nada más le agregué nuez y yo voy a hacer otra tanda igual a esta porque voy a regalar conchas a mi familia entonces necesito hacer más esta ya está lista para empezar a bolear las conchas pero ahorita voy a preparar otra mezcla para que en lo que tengo estas ustedes saben en el horno está aprovechándolo calientito para la otra masa así que miren eso es lo que vamos a hacer ahorita pues bueno miren yo aquí tengo 8 tazas de harina María Ortega en su video usa la harina todo uso pero he escuchado por Mónica Rejetas y Más que es mejor usar obviamente la harina que es para hacer pan pero como yo ya no tengo suficiente entonces en la primera receta que les mostré puse 4 tazas de harina para pan y 4 tazas de harina todo uso y me quedó muy poquito entonces ahorita mezclé lo último que quedaba que eran como 2 tazas de harina para pan y las otras 6 fueron harina todo uso pero si pueden conseguir esta es más mejor mejores resultados ok nada más les quería compartir cuál harina yo utilicé con cuál la mezclé más bien la todo uso pero si tienen nada mal a todo uso pues está bien María hace sus conchas con esta entonces aquí tengo las 2 harinas revueltas 2 de harina para pan y las 6 todo uso tengo 6 huevos están a temperatura ambiente la mantequilla si está dura y está fría pues pero es mejor que la tenga a temperatura ambiente ok aquí tengo una taza de leche tibia yo la dejé un minuto en el microondas tengo yo voy a estar utilizando esta vainilla esta mantequilla de maverick en chef voy a estar utilizando la levadura seca yo voy a estar utilizando de esta la pizca de sal una taza y media de azúcar y esta harina solamente aquí la dejé por si la por si la llego a necesitar en la primera seta y en la otra seta que hice en vivo no necesitan harina extra pero por si acaso ahí está por si se necesita entonces entonces voy a empezar con la mantequilla hace rato la mantequilla la otra mezcla se la puso derretida porque fue error de dedos se me pasó la mantequilla estaba dura yo la metí al microondas unos segundos para que se suavizara pero se me pasó se me pasó y se derritió y por así se la puse a la mezcla y pues todo salió bien bien yo no vi cambio ni nada así que igualmente como que como quedó bien hace rato esta la voy a meter a derretir al microondas esa está más o menos suave pero no está todavía tan suave está está un poquito y ahorita y para no andarle batallando me gustó el resultado del otro entonces pues la voy a meter a a derretir como un minuto se derrite la mantequilla voy a voy a preparar lo que sería lo del lo de la de levadura entonces voy a empezar agregando la levadura recuerde que la leche está tibia batalló con esta cucharilla que la rinza no mire una es esta medida y 2 y con esta misma lo voy a agregar con las mismas las nuevas medidas que tengo aquí una de azúcar y dos de harina y lo voy a revolver un poquito y con mi estufa yo estuve cocinando hace un momento que tiene mi marido a comer entonces la estufa está caliente lo voy a tapar y la voy a dejar allá un ratito ahí en mi en mi comal que está caliente está tibia todavía ok ya lo que sabes de lo que se está lista la levadura yo aquí está la mantequilla mire desde que yo la dejó un minuto en el microondas está haciendo en mi batidora porque es más rápido pero tengo un vídeo en vivo donde lo hice a mano y es y es rápido pero también eso es más rápido en una batidora les voy a dejar el otro vídeo y claro el vídeo de maría ortega porque es en ese vídeo que yo hice están vivos es un poquito largo pero claro que les voy a dejar el vídeo de maría ortega que es donde yo estoy sacando esta receta vale vale pues ahí vamos yo la estaba revolviendo para que se mezclaban las dos harinas recuerden que les dije que yo mezclé de las dos harinas y una vez le voy a agregar aquí el azúcar y la sal y la sal es ese tantito miren se podría decir que es una doble pizca la sal es para alzar los sabores ok me río porque en el vídeo en vivo se me olvidó agregar la sal a este pan le estoy agregando de este saborizante de mantequilla en el vídeo en vivo yo le agregué de esta que dice mantequilla vainilla pero yo lo voy a estar agregando esa porque a la otra receta que les mostré al principio le agregué de ese y me gustó como huele entonces le voy a estar agregando dos de esta aquí mismo cualquier saborizante que vayan a agregar vainilla o algo se lo pueden agregar aquí mismo o como ustedes gusten y en lo que está lista la levadura yo le voy a voy a hacer que se revuelvan esos tres ingredientes que es la harina el azúcar y la sal por mientras chicas y chicos andaba olvidando la nuez media taza de nuez eso fue la cantidad que yo le agregue a ustedes le quieren agregar más agregar más o menos es dependiendo ahora sí vamos a revolver los cuatro menjurjes que es la harina el azúcar las nueces y la sal que se revuelvan miren pasaron nueve minutos y esto ya está listo estaba en lo calientito ahí en la estufa entonces ya es momento de agregar todo lo voy a poner en la velocidad 2 que es para más espesadas y lo voy a agregar aquí todo junto los huevos y la mantequilla con la levadura que miren como se puso bien chula de bonita bella y aquí obviamente es rápido chicas en la batidora chicas y chicos claro y ya ya se le agregue todo todo lo tengo en la velocidad 2 que es lo indicado para majas pesadas como para el fondán y lo que quieran hacer y 그리고 le agregue todo le agregue es he euinho ya se le agregue el momento y por si me van a preguntar mi batidora pues yo la compré en amazon y es de un caballo de fuerza entonces yo lo voy a dejar aquí batiéndose como unos ay miren como se hizo, eso se ve raro miren yo lo voy a dejar aquí unos dos minutillos más y ahorita le voy a dar un poquito con la mano así es que esto es rápido aquí en la batidora muchísimas gracias por estar mirando mi vídeo, gracias por regalarme tu like por suscribirte, por compartir mis vídeos, muchísimas gracias pues yo dejé batiendo aquí la masa en la batidora más o menos como unos 7 minutos fue lo que yo la dejé aquí la podría dejar que se acabe de batir bien en la batidora pero yo también quiero poner de mi parte oigan que chula, miren que chula está la masa chicas y chicos chula, 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 ch bueno miren ahora voy a pasar esta masa en la que tenía reposando ya estoy cansada me hizo sudar esta masita y eso que le di poquito entonces esta la voy a sacar aquí y esta la voy a pasar acá vamos a utilizar este mismo así que esta va a quedar igual así que esta es exactamente la misma receta exactamente lo mismo y esto me satisface hacer esto les aclaro que esta es mi segunda vez haciendo conchas esta fue mi segunda masa es mi tercera y esta es mi segunda vez haciendo conchas la primera vez es que está ahí en vivo entonces está ahora esta la voy a untar tantito aceite voy a poner esta aquí esta la tuve esta esta tuve un rato en el sol ahí en la puerta que me estaba pegando el sol pero como se metió la puse en la estufa que les digo que estuve cocinando la voy a llevar a la estufa allá allá está caliente ahorita pues ya va a ser tiempo de empezar a hacer mis bolitas y yo las voy a estar haciendo pues hay más o menos el cálculo a primero corte las bolitas así después fui más o menos checando que todas quedaran del mismo tamaño y yo la otra masa la que lleve ahorita la estufa la voy a dejar ahí más o menos como unas dos horas que fue el tiempo que duró está más o menos ahí reposando porque no va siendo unas cosas y la dejé más o menos dos horas entonces en el vídeo en vivo me dijeron que era mejor pesarlas verdad pero mi pesadora no tiene pila miren así es como se ve con la nuez y en total de ese tamañito miren como ven ahí de mi mano me salieron 29 ok y la nuez que estuve utilizando fue esta y solamente esta yo la piqué con la piedra del morcajete hasta que se remoliera así en pedacitos chiquititos pero ustedes depende de qué tamaño quieran su nuez ok y bueno ahora ya voy a empezar a hacer lo que sería la costra de las conchas que son dos perdón son tres tazas de harina todo uso y tres tazas de azúcar glas que es la que se usa para hacer el fondant y dos tazas de manteca vegetal y solamente voy a revolver muy bien hasta que se haga una pastita así bien chula bonita y bueno como ya les comenté anteriormente chicas y chicos hicimos este procesamiento a este vídeo en vivo así si es que alguien quiere hacer las conchas a mi ritmo que las quieran hacer a mi ritmo ahí pueden ver ese vídeo por si quieren pensar hacer esto es mi segunda vez vuelva a decir que hago las conchas y la verdad es que me está encantando sobre hacer pan aunque es no para mí no fue cansado no ha sido cansados veces que la he hecho sino que llevas ustedes tienen que esperar su proceso de se lleva un tiempo es un proceso y es ahí un tal detalle pero ahorita pues como saben tenemos tiempo de sobra así que pues hay que dedicarlo a hacer pan entonces miren esa es la manteca vegetal que yo estoy utilizando para la la costrita también esa misma vamos a ocupar o miren ahí le agregó saborizante del mismo saborizante que le agregamos al pan de ese mismo saborizante yo le estoy agregando que la masa pero pueden agregar el saborizante que ustedes gusten vainilla o el que ustedes gusten y pues miren ya si se empieza a ver chula la la costrita para las conchas y pues las pueden hacer el color que ustedes gusten yo esta vez no decidí pintar nada porque para más rápido para no andarle batallando ahí estar pintando solamente la dejé así en blanco y el sabor de la mantequilla que le agregué y una parte la quise estarle poniendo cacao o cocoa en polvo o sea de chocolate y pues este chocolate en polvo no trae azúcar es sin azúcar entonces ahí simplemente lo voy a estar revolviendo muy bien y más o menos le agregue como unas tres cucharadas de de cacao pero es la cantidad que ustedes lo quieran o depende que tan fuerte lo quieran de chocolate y bueno miren yo este es el molde los moldes que estuve utilizando para ponerme bueno miren ahí me llevo un rato al refrigerador las las de chocolate como la de vainilla me las lleve al refrigerador y es la medida de los moles que yo había estado utilizando y simplemente le puse papel encerado para que no se pegue no le puse manteca ni nada al molde ni nada simplemente el puro papel encerado tampoco engrase el papel porque no es necesario y aquí ya es tiempo de empezar a bolear mis 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 conchas entonces bien así nada más chicas no soy no no si un panadero me está viendo no sé qué estará pensando de mí pero hay que me de unos tips ahí si cree que hay algo nuevo que yo debería saber de las conchas que me lo deje saber en comentarios ok y miren ahí le voy a estar un tanto manteca vegetal que para que no se resequen les aclaro que mi hija también me estuvo ayudando ella también estuvo boleando unas unas conchas nada más que aquí no grabé pero yo también me estuvo ayudando esa costra de chocolate fue la que me sobró del otro en vivo la tenía en el refrigerador y pues está mezclado con una cosita que yo había pintado de amarillo entonces es la viejita y ahí nomás como yo no tengo pues en una prensa y eso así nomás con el plato o con lo que quieran o con la misma mano en el vídeo casi me la pasé en el envío me la pasé con la mano aplastando las y vienen ahí con lo que ustedes acomoden chicas y chicos entonces ahí simplemente voy a tratar de hacer los círculos más o menos calculándole que va a cubrir pues la concha ahora que si ustedes se quieren lucir pues si tienen un cortador de galletas circular por la cortan para que queden bien parejitas pero yo digo que no es necesario verdad porque al final ni se la nota tanto o si no quieren hacer muy larga ahora sí como la colchita hagan la más cortita para que no se baje hasta abajo pero yo la quería con suficiente costrita entonces miren y ahí de los colores que ustedes quieran y como las quieran hacer yo así la estuve mezclando ahí jugando más o menos que saliera ahí más o menos bonito y igualmente y ahí nada más se le pone encima igualmente no tengo una marcador de conchas así que con este que es que yo ocupo de mis pasteles miren con este yo le voy a estar dando con este se me facilitó con el triangulito que usamos para los pasteles o con un cuchillo con lo que ustedes tengan por si no tienen el marcador de las conchas yo no lo tengo y a lo mejor me lo voy a encargar más adelante primeramente dios porque ya me gustoso hacer conchas entonces miren ahí nada más como por encima sin llegarle como a cortar el pan entonces ahí están listas las voy a dejar reposar como me estaba dando el sol en la ventana las voy a dejar ahí en la ventana miren ahí yo las dejé como unos 30 minutos más o menos a que esponjaran un poquito ahí ya estaban listas miren ya estaban listas pasaron 30 minutos ahí es así igualmente ya están listas para llevarse al horno miren que chula se ven entonces ya me las voy a llevar al horno y las voy a dejar ahí por 25 minutos porque mi horno tarda más escuchado y con maría ortega dice que ya las deja creo que son de 10 a 15 minutos no pero en mi horno tienen que ser 25 minutos miren ahí pasaron 20 minutos y las voy a estar cambiando de lugar las de arriba abajo y las de abajo arriba ok entonces los siguientes 5 minutos ya va a ser así intercambiadas de lugar entonces ahí les voy a dejar los otros 5 ahí ya pasaron los 5 minutos o sea en total fueron 25 minutos ok espero me esté dando a entender a 350 entonces ahí saco las que ya están y voy a meter las las crudas igualmente por otros 25 minutos igualmente las voy a rotar igual como lo hice con estas y la verdad chicas que no es que no hubieran no saben mi reacción bueno si me vieron en el vídeo en vivo pues es la misma reacción que tuve o sea miren qué chulas se ven chicas y chicos para hacer mi segunda vez no está nada mal miren aquí me estaba comiendo una conchita que es de las que hice en el vídeo en vivo todavía me quedaban miren ahí están bien chulas bellas miren me la estaba saboreando con leche con leche fría no sé con leche fría saben muy muy ricas más más ricas de con café entonces miren ahí voy a partir una concha y todavía estaban tibias y cuando están calientes como que se te pega la costrita de la concha en la mano pero cuando se te enfrían ya no se te pegan para nada pero cuando están calientes y miren qué chulas se ven chicas no quedan bien bien esponjositas si pueden conseguir la harina que es especial para pan háganlo con la que es especialmente para pan porque siento que queda más más mejor ok miren qué chulas esponjosidad bellas chulas me siento experta en pan espero entiendan mi emoción miren qué chulada miren ahí ya estuvo lista la otra mes la otra mezcla y éstas las voy a hacer diferentes ya no les voy a poner la costra como por dos orillas más o menos se quedó reposando la masa no depende si está muy caliente la casa o está fría creo que cuando está más caliente se se eleva más rápido yo no sé creo que lo que lo que no te miren y ya voy a hacer otra vez las bolitas igualmente me salieron 29 pero pueda que te salgan menos o más dependiendo el tamaño que las hagas yo no las pese entonces ahí voy a bolear esas y eso las voy a dejar así sin ponerles postra ni nada se las quería hacerlas así como tipo pambas hitos no miren así nada más y así miren aquí hice un huevo digo ahí puse un huevo con vainilla para que no fue fuera oler a huevo y mi niña me estuvo ayudando chicas nada más que yo no la grave más que grabé solamente esa partecita ella me ayudó a ya batir el huevo y aquí nada más las voy a presionar un poquito y les voy a estar un tanto untando el huevo creo que lo que me dijeron en el otro vídeo como para que se vea bonito no o brille yo no sé entonces ahí le voy a estar untando huevo algunas y algunas nada más les les unté vainilla perdón mantequilla a veces nada más les estoy untando mantequilla o les pueden untar manteca así como para que no se re no queden como resecas miren igualmente se las dejé exactamente el mismo tiempo 25 minutos las dejé reposar claro las dejé reposar una media hora para luego meterlas al horno y miren ahí ya están listas ahí les estaba yo untando mantequilla porque quería como que brillarán pero ya esto cuando se secaron ya no brillaban miren qué chuladas quedan no quedan muy bellas muy chulas como para el cafecito solamente con leche quedan hermosas bien chicas y chicos quedan bien esponjositas de verdad que quedan bien esponjositas suavecitas miren espero que si me llegas si llegas hasta el punto de este vídeo déjame panecitos en comentarios coméntame qué piensas y vas a hacer si es primera vez que lo vas a hacer que me que te van a salir a la receta esta es de maría ortega y te voy a dejar también en el enlace de su vídeo en cajita de información ok muchísimas gracias chicas y chicos miren miren qué chulada es que yo estoy emocionada entiéndanme por favor miren no de verdad que quedan bien esponjositas demasiado bellas miren pues así quedaron yo esta la regalé a mi familia la repartí entre mi familia yo me quedé con unas cuantas y pues me siento contenta de los resultados del pan gracias chicas y chicos espero que todos estén muy bien nos vemos en el próximo vídeo que va a ser de pasteles ok muchísimas gracias adiós a todos